El Consejo Municipal ha mostrado sin conformidad debido a las críticas en su contra respecto a la forma como ha avanzado en la Corporación de Iglesia el famoso Plan Departamental de Agua. El Consejo de Buenaventura aprobó en Comisión Primera de Planes y Programas con tres votos a favor y dos en contra el Plan Departamental de Agua y Saneamiento Básico en el Departamento del Valle. Ahora viene a la plenaria, allí miraremos si se aprueba o no. La gran incertidumbre de la comunidad es cómo nos va a ir en ese plan de agua si eso se llegara a aprobar, pero pues eso es algo que no conocemos todavía. Esperemos que el Consejo Distrital tome la mejor decisión por el bien de la gente. Indicaron que tienen una gran responsabilidad frente a la aprobación de este proyecto, pues conocen de la posición negativa de la comunidad. La comunidad está a la expectativa, pendiente obviamente de cuál va a ser la suerte del Plan Departamental de Agua. Como sabemos que hay unos concejales que ya se tienen su posición. Los sediles manifestaron que es importante que la comunidad muestre su inconformidad y destacaron como grave que se escuchen comentarios sobre recursos que son dados a los regidores por votar a favor, pues lo que se pretende es que la opinión sea objetiva. Bueno, sí, la percepción que se siente la opinión pública es de mucho escepticismo de esto. Yo soy uno de quienes igualmente ve este proyecto con bastante escepticismo. Siento que en términos de conveniencia no es adecuado para Buenaventura. La comunidad en sí está, un sector está desinformado. Nosotros conocemos que hoy hay muchas personas que tienen aspiraciones al Consejo, que tienen aspiraciones a la Alcaldía y han tomado este tema para desinformar a la comunidad. Han tomado esto como se dice en el alrededor popular como un caballito de batalla. Luego de aprobada la ponencia en comisión primera, para el viernes los concejales se irán a plenaria para votar a favor o en contra del proyecto.